Nos un poco estuvo reunido con el vicegobernador de la provincia, Pedro Pesati. Sí, buen día, en realidad pidiéndole el apoyo a la campaña de junta de firmas que estamos haciendo a nivel nacional de la asociación bancaria en apoyo a la no privatización del Banco de la Nación Argentina. La importancia de nuestro Banco Nación, nuestro Banco Bandera, que se encuentra en todos los lugares del país, tiene aproximadamente 790 sucursales, presencia y la visión, digamos, que de un privado siempre va a ser distinta a un banco público, entonces es muy importante mantener nuestro Banco de la Nación. La junta de firmas a nivel país también, y la provincia bien, nosotros desde la asociación bancaria en la provincia de Rionero tenemos dos seccionales, una en Vierna y una en Rionero Oeste, la de General Roca, y bueno, la bancaria salió fuertemente a pedir un poco el apoyo a la comunidad con su firma, y bueno, va muy bien, sí, estamos trabajando bien y la gente nos está apoyando. A nivel país, la idea de la asociación bancaria es juntar un millón de firmas para acompañar todos los libros en el Congreso, así que estamos trabajando para eso. En todos los bancos Nación hay un libro similar al que tengo acá en la mano y al que quiera apoyar con su firma, ahí lo puede solicitar. Agradecerles, agradecerles y en especial al vicegobernador por acompañarnos en este momento así tan crítico del banco con su firma y a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.